Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero anden muy cool. Bueno, el día de hoy me voy a adentrar al bosque, al cerro del Tetépetl, pero al fondo cuenta la leyenda que habitan brujas y uno que otro duende o que has llegado a ver aquí por estos lares, primo. Dicen que el duende, que el nahual, pues ya no sabemos, ¿no? Por eso venimos a ver qué es lo que nos encontramos el día de hoy. Bien, bueno, son 6.34, falta camino por recorrer y pues acompáñennos, va a estar bueno el video. Pero este bosque es demasiado conocido por los cazadores, porque aquí hay conejos, liebres, etc. Entonces aquí viene, les hago esta narración porque ya casi oscurece y voy a tener muy poca luz. Así es que nos vamos a seguir caminando para llegar a nuestro objetivo el día de hoy. ¿Cómo ves, primo? Entonces, espera que haya a lo mejor la aparición de un nahual o qué piensas. Pues algo de eso tenemos que encontrar, ¿no? A ver qué se nos aparece ahorita. Y este, pues vamos a tener que caminar un poco más y esperar la noche que caiga, ¿no? Bueno, pues. Para ver qué es lo que podemos encontrar por acá arriba. Pues ya escucharon, va a estar bueno. Así es que esperemos y encontremos algo tétrico. Y pues vamos a seguirle dando, señores. Pues miren nada más qué hermosa luna tenemos el día de hoy. Aquí a oscuras todo se ve mejor, señores. Miren nada más qué preciosura de luna. Pues vamos a seguir nuestro camino, señores. Vamos a seguirle dando y a ver qué nos depara el día de hoy. Espero y cosas buenas. Miren qué hay ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señores? Oh, creo que es. Es un perro, pero no se mueve. Sí, sí, es un perro. No se mueve, mis amigos. No hace ningún movimiento. Rayas. No se mueve el perro. Miren sus ojos. Perrito. Aquí en este bosque me comentan que también se aparece el nahual o la bruja. Varias personas que viven en la parte de aquí arriba dicen que han visto brujas hasta acá. En la parte de atrás del bosque, hasta donde yo me encuentro, han visto bolas de fuego volando. Creo que he estado dando vueltas alrededor. Entonces, y lo malo es que no tengo señal para comunicarme con Maya. Así es que, pues voy a tener que esperarme un momento aquí. Él debe de llegar. Si no llega, pues creo que voy a pasar la noche aquí yo solo. Ya estoy aterrado. Porque, pues he estado caminando y no lo encontré. Le anduve gritando a Maya en el bosque. Y jamás lo escuché. Entonces, para esto, una fogatita. Afortunadamente, traigo un pedernal. Y es lo único que me puede mantener con ánimo. Ya que, esto de venir al bosque, se escuchan demasiados ruidos. Miren el reloj. Es la 1.20. Me ando a 1.20 de la mañana. Y, creo que esta vez tengo mucho miedo. Creo que, estoy arrepentido de haber venido el día de hoy al bosque. Y perderme yo solo. Estar aquí solo. Lo único que traigo es agua. Y traigo un nusita. Un nusita, señores. Aquí está. Aquí está el nusita. Creo que el día de hoy me dan más miedo los humanos que los muertos. Entonces, pues voy a hacer una fogatita. Y voy a esperar a que amanezca. Así es que. Vienen mis manos acá. Aquí estoy temblando. Se escuchan dos. Aquí nos puse un poco de las cosas. Aquí nos puse un poco de las cosas. No, 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 no. No, no, no. Así es que si quieren venir a jugarle al explorador conmigo, pues ya saben, yo me pierdo. Así es que se escuchan perros a lo lejos, pero no sé qué sea, si sea mi nerviosismo o realmente hay algún perro o estoy cerca de alguna casa o aquí en el bosque. No sé qué hacer. Me voy a tener que quedar aquí, señores. Bueno, pues ya se los había dicho. Ahora sí que es puro nervio el mío. Y pues ya son las una y media, señores. Una y media y no encontré a Maya. Lo peor de todo es que no tengo señal. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Maya? ¿Qué pasó la noche de anoche? Bien, me perdí. Llegué a una vereda. Se hacía un camino en Y. Uno hacia abajo y uno hacia arriba. Y tuve la brillante idea de quedarme varado ahí un momento para que llegara Maya. Jamás llegó. Tomé la sabia decisión de irme por el camino derecho. Tal cual la peor opción que pude haber tomado. Me perdí. Desde ahí empezó mi travesía. Mi película de terror que viví yo solo. ¿Por qué les cuento esto? Porque me quedé sin batería. Y no pude grabar todo lo que sucedió en el bosque. Grabé solamente unas cuantas partes. Ese día tampoco funcionaba mi taser. La lámpara. El fuego no lo pude encender. Y se los cuento. Se los resumo, mis amigos. Que me espantaron tres veces. Ahí abajo de ese árbol. Ya editando los videos. Estoy viendo que aparecen unos ojos rojos atrás de mí. Sí me llegué a sentir observado. Pero jamás pensé que estaban atrás de mí. Creo que lo mejor que me pudo haber pasado es que no me di cuenta que estaba alguien atrás de mí. Si no, me muero. Me muero, amigos. Ahí solo. Me muero en el bosque, en la oscuridad. Sin comunicarme con nada. Perdido. Bien. Les dejo la foto para que la puedan ver. Júzguenla. Díganme. Oye, eso sí es algo paranormal. Es un animal. Una ardilla. Etcétera. La otra parte. Nunca había visto a alguien que trepara el árbol de cuatro pasos cinco. Y estuviera en la copa del árbol. Eso sí me dejó atónito. Me dejó más espantado de lo que ya estaba. Créanme que pienso que pudo haber sido una bruja. O posiblemente una ardilla. Pero ni las ardillas suben de cuatro pasos a la copa del árbol. No podía terminar el video de esta forma. Sin decir. Oye, ¿y qué pasó? Cuéntame. ¿Cómo saliste del bosque? Pues me tuve que esperar a que amaneciera. A las seis de la mañana. Salí del bosque. Me encontré a un señor. Y me dijo. De milagro estás vivo. Porque aquí en este bosque pasan muchas cosas. Hay coyotes. Te pudo haber. Tocado la mala suerte de encontrarte uno. O atacado por un animal salvaje. Pero no fui ni atacado por animales salvajes, amigos. Fui. Víctima. De. Lo paranormal. Yo. Pienso que fue eso. Tuve la mala suerte de esta vez sí encontrar algo. Y así fue mi travesía en el bosque, señores. Bien, pues. Eso fue todo, mis amigos. Suscríbanse al canal. Y pues qué bueno que salí vivo. Puedo seguir haciendo videos. Y estoy vivo para contárselos. Porque sí fue una noche demasiado horrible allá arriba. Bien, mis amigos. Pues. Nos vemos prontito. Bye. Bye. Bye.